Aquí en la playa, esta playa pues se combate influyente, pues no ha favorecido más porque ha llegado más gente, o sea, hay más influencia de turismo, llega más gente, o sea, que está mejor, o sea, está bien lo que hicieron, la verdad. No, pues ahora sí que se ha triplicitado la frenta, o sea, la gente vaya, la gente. ¿Tú cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ah, llevo como 15 años aquí, sí, está muy bien, la verdad, está muy bonito todo esto, ahora sí que está excelente. Para mí, la gente no platica porque, pues son clientes míos que vienen a comprar opciones, me dicen que la verdad que está muy bonito todo aquí, y que la verdad que la persona aquí, todas estas cosas que está, que está bien bonito. O sea, que les gusta el proyecto que hicieron aquí en Cuastecomate. Las fechas que tenemos aquí son fin de semana, que son viernes, hoy, domingo, puentes, vacaciones, por ejemplo, las vacaciones de diciembre, de diciembre, tenemos tres, tres vacaciones por año. De diciembre, las vacaciones de verano y la semana santa, son las que se ponen, pero la que ponen más al full es la de semana santa. Requerimos de más señalamientos de teléfonos porque a veces, a veces los teléfonos que, bueno, el teléfono que yo traigo, pues no me agarra muy bien, ¿verdad? No sé, no sé, no sé, se requiere más, más este, más señal. ¿Y de infraestructura, mejorar algunas propuestas? Pues ahorita, pues más que nada, pues ahorita, esto es lo que está, lo está poniendo feíto, ah, pero pues, cuando hicieron todo esto, pues estaba bien, 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 bien bonito. Vamos a preparar una rica almohadita aquí para mi amigo Edgar. Se abre. Vamos a preparar un limoncito, te lo ponemos aquí a mi amigo, ¿te ayudo? Sí, ayúdame. Yo te voy a ayudar, ¿verdad? Dices que se tienen que retorcer. Le ponemos un poquito de limón, mirad cómo se retorció. Otra vez, una vez más, sale cita al gusto y va para adentro mi amigo Edgar.